Bienvenido a los mexicanos y mexicanas Aquí queremos escuchar el rey grito de los mexicanos ¡El rey grito de México! Estamos entrando porque no se escucha el rey No, no se escucha el rey, no se escucha el rey No se dio, no se dio, no se dio ¡Arriba el rey grito de los mexicanos! ¡Eso! ¡Como se debe de escuchar! Salucitas los que están tomando por acá, salucitas ¡Arriba, arriba, abajo, centro y pared del proyecto! ¡Vámonos! ¡Oye! ¿Están aborrechando? ¡Aborrechando, aborrechando, ¿no? A ver si me ayudan a cantar, dame todo y emocionar, por favor Ahí está bien ¡Que se siente ser! ¡La van a cantar conmigo! ¡Que se siente ser! ¡Feliz! 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 Te lo doy en efectivo! ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.